El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, recibió en su domicilio particular al excandidato José Antonio Mid. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, arroba López Obrador, dijo que los mexicanos tienen que unirse, reconciliarse para sacar adelante a México y llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Mid a desayunar aquí en la casa porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos todos. Hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, señor. Por la invitación, por recibir en su casa. Yo quiero reiterarles lo que le dije en esa llamada. Les deseas de la mejor de las fuertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.